But brother, you lie Y que lo diga, que no lo diga No me importa una mierda, que no me siga Siga en su vida, yo no en la mina Usted es la suya, que todo fluya No soy mi cuya, que es otra liga Y dígame, me prometieron Canadá y sigo en Bolivia Que me digan cosas que yo ni me sabía A la mierda con toda esa porquería Mi sueño no hace nunca, yo sigo en la mira No quiero escucharte, pues solo reciclaje Estás acumulando mierda y ajálale al drenaje A ti no te queda ni malandro ni letraje A ver si fuma realidad, para que se le baje Loco, puda, pulpa, ustedes son el cebo Lo que dices con la boca, lo sostienes con los huevos A ver si se lo comentan a toditos esos nuevos Mis negros en pedo, no hay espacio pa' lo miedo Reco de apariencia, todo ficticio No puede mantenerse, ni siquiera el vicio Yo bien tranqui, relajao, mirando del paraíso Ganarme el peito con puta, son gracias del oficio No soy el más gangsta, tampoco un feto Respetuoso, dominando, siempre digno de respeto En problemas no me meto, mucho menos te reto Pero esto va pa' ti, que andas con el culo aprecho Que lo digas, que no lo digas No me importa una mierda, que no me siga Siga en su vida, yo ando en la mina Usted es la suya, que todo fluya No soy mi cuya, que es otra liga Y dígame, me prometieron Canadá y sigo en Bolivia Que me digan cosas que yo ni me sabía A la mierda con toda esa porquería A mi suegro no sé nunca, yo sigo en la mira Estoy viendo como el humo flota Y mis sentidos captándome la nota Disfrutando porque esta vida es corta Entusiasmado grabándome una rola No creo en casualidades, pero esto no es casual Que la vida me mane por esta rienda no es normal Que con el tiempo esto lo hice mi especialidad No soy David Beckham, soy David el Bacán En mi vida tengo este rol Todos corren por el Powerball Y yo pronosticado pronto para el top Estoy aquí y nunca se te ocurrió No, no, no Más me subestiman, más crezco yo Disculpe usted, no innobo Más me subestiman, más crezco yo Disculpe usted, no innobo Y que lo digas, que no lo digas No me importa una mierda, que no me siga Siga en su vida, yo ando en la mina Usted es la suya, que todo fluya No soy mi cuya, que es otra liga Y dígame, me prometieron Canadá y sigo en Bolivia Que me digan cosas que yo ni me sabía A la mierda con toda esa porquería Mi sueño no soy nunca, yo sigo en la mira ¿Con qué mierda nos viniste? Pensé que no estabas más Que con todo lo que dijimos que tú ibas a renunciar Pero yo les digo no, yo vine más potente Pa' partirles en sentido literario y literal ¿Qué eres? Muy fuerte pa' niños y mujeres Dime con quién anda, toffee, te diré quién eres Yo ando con lo que a tu clica le reparten los poderes Tantos no me tienten tanto de atentar, ferrate Miente, si lo siente no lo siento, muestre diente mal aliento No le miento si le digo que me vale nada grave Que me graben, que se vuelen en su nave Tengo clave y la llave de ser grande En un barro de pequeño Yeah, 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 yeah En un barro de pequeño Y no tinto style, la marfakas Yo me pongo los lentes, pues mi barro me respalda Cuentes en cuatro paredes Entre paredes y la espada a la espalda Nunca hablaron, el cuete dicta quién habla Y cuando lo tienen en puño, tiene cualquiera en su palma Son de clan mediterráneo Yeah, yeah DreamSync Es el Sasquatchc David Bla, 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 bla Somos la nueva crema de la crema pa' Ya, ya Desde barro de pequeño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!